Las causas vasculares y neurológicas, que te comentaba antes, sí se tratan con fármaco, los fármacos también lo comentaremos, son súper eficaces, súper seguros, es un mito que Viagra, que todo este tipo de fármacos, que es sildenafil, de infartos, es sencillamente algo que no es cierto. Las causas hormonales, si yo tengo las hormonas bajas y normalizo mis hormonas, eso se puede hacer de varias maneras, puedo conseguir normalizar mi erección. En los problemas de pene, fractura de pene o enfermedad de peironía, a veces es necesaria cirugía, a veces es necesario corregir la alteración para solucionar el problema de erección.